Estamos con Marcela Julio de la Oficina de Empleo. Bueno Marcela, se está llevando a cabo una actividad aquí en el MUMA. Bueno, comentanos un poquito de qué se trata. Sí, bueno, seguimos con el programa Mi Primer Empleo. En este caso estamos con los chicos que egresan del colegio normal. Como son 120 egresados, decidimos hacer dos convocatorias acá en el MUMA, en el auditorio. De 60 chicos cada una, una hoy jueves comienza, la otra terminamos el viernes. Así podemos abarcar a todos los chicos que egresan del colegio normal. Bueno, y lo acompañamos por la gente de Brigeri. Sí, 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 los invitamos. Bueno, ellos están colaborando con nosotros desde que iniciamos este programa, Mi Primer Empleo. Están colaborando con todo lo que son vouchers con descuentos para los chicos, carpetas, lapiceras. Y nos hacen todo el apoyo tecnológico, digamos, nos dan todo el material tecnológico para que podamos dar las charlas e ir a cada una de las escuelas como estamos yendo. Este año ha tenido un éxito importante el programa, nos están convocando mucho de todas las escuelas y las escuelas que faltan convocarlo lo pueden hacer tranquilamente. Invitamos a Julián Correa Urquiza, que es el gerente de Brigeri MAC, justamente porque, bueno, nos ha ayudado mucho durante el año. Este año también se hizo presente en esta reunión con unos sorteos para los chicos. Así que, bueno, le queremos agradecer porque todo esto es en el marco de la responsabilidad social empresaria que a veces necesitamos que las empresas trabajen en conjunto con nosotros, es muy importante. Bueno, Julián, haciendo su aporte, ¿no?, a la empresa Brigeri. Sí, haciendo el aporte y devolviendo un poco también a Junín y apoyando a los chicos. Bueno, ¿iniciativas importantes esto? Sí, sobre todo la idea nuestra de Brigeri es apoyar todas las iniciativas, tanto de la municipalidad como particulares, que ayuden un poco a la sociedad y en este caso a los jóvenes que se hace cada vez más difícil la inserción laboral, ¿no? Bueno, y además siendo una empresa totalmente local, ¿no?, como es Brigeri. Totalmente local y gracias a Junín también es lo que es. Bueno, ¿pudiste observar algo? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo están con los chicos? No, la verdad que bien. Vi muchas respuestas de los chicos, bastante interés, preguntas, preguntan todos. La verdad que creo que les va a servir y el día de mañana les va a venir muy bien. Bueno, y más como es el tema del empleo hoy, ¿no?, que es por ahí más complicado encontrarlo. Cada vez está más difícil encontrar un trabajo, o sea. Bueno, gracias, ¿eh? Por favor, gracias a usted. Bueno, Marcela, estas charlas van a continuar, obviamente, en el marco de este programa que se viene aplicando desde hace un tiempo y que realmente tiene muy buenos resultados. Sí, sí, seguro. Aparte, bueno, como decía Julián, y nos manifiestan todos los empresarios, es muy difícil a veces conseguir la persona adecuada para el puesto. Lo que intentamos con esto es que los chicos estén capacitados para salir a buscar trabajo, que no es fácil, pero bueno, capacitarlos para que los empresarios también después tengan gente potable para cubrir los puestos de trabajo. Es una ida y vuelta con los empresarios y con la gente que se postula a la oficina.